Carlos Felipe Restrepo, gerente de ventas de Nobus en Colombia, nos platicó en exclusiva en nuestra más reciente visita a la IPPE, acerca del trabajo que la compañía realiza para que los productores avícolas tengan un mejor desempeño, actualmente de la mano con su estrategia de producción orientada hacia empujar los límites. Y manejamos todo el negocio de enzimas, el nuevo negocio de minerales, pero estamos enfocados en darle soluciones y en darle al productor un mejor desempeño de lo que día a día viene consiguiendo con su producción animal. En cuanto a las tendencias globales, la empresa estadounidense fundada en 1991, elabora esquemas específicos para brindar a sus clientes mejores productos, esto orientado a la producción de proteína animal libre de antibióticos. Para empezar, Nobus es una empresa que está dedicada en estos momentos al desarrollo de productos para la salud intestinal y para el mejoramiento y el rendimiento de la calidad de producción avícola en el momento. Y hoy en día tenemos un esquema de producción tratando de eliminar o disminuir el uso de antibióticos en la producción animal en nuestros países de América Latina. En el tema de la calidad de la carne, el mejoramiento de la textura y el rendimiento animal, Nobus, que basa su orientación productiva en soluciones, el servicio y la sustentabilidad, trabaja para que los productores puedan ofrecer carne de pollo para un mercado consumidor que exige cada día mejores productos. Es un compromiso que tenemos como compañía, no solamente con los productores sino con la producción limpia, para poder entregar al productor final un producto de la mejor calidad posible. En 2017, México alcanzó una producción en carne de pollo de más de 3 millones de toneladas, por este motivo los productores mexicanos buscan no solo alimentar a sus animales en las explotaciones, sino nutrirlos, suplementarlos y conocer su potencial genético para ofrecer los mejores resultados. En la seriedad y en la confianza que le brindamos al productor, acompañándolo, desarrollando no proyectos sino programas completos con un sustento de investigación, con un sustento de desarrollo tecnológico, el cual el productor lo ve día a día al trabajar con nuestros productos. Y es ahí donde nuestros productos entran a jugar un papel muy importante en el desarrollo de este proceso. Para cerrar esta charla con el gerente de ventas de Nobus, abundamos en la importancia de que este tipo de empresas participen mano a mano con la industria avícola, siempre para ofrecer resultados competitivos. Es lo que buscamos que nos den una participación, que nos dejen participar en su negocio, que nos vean como una alternativa sustentable y como unos asesores. La manera de trabajar con Nobus es que innovamos, desarrollamos y acompañamos al productor día a día, con innovación y con tecnología. Firmas como Nobus trabajan para desarrollar programas y proyectos eficaces, pero en concreto el acompañamiento que ofrecen es lo que podría estar diferenciando en un sector productivo que cada día se vuelve más competitivo. Y esa compañía se da por la tecnología, por lo que podemos ofrecerles con ventajas competitivas, con resultados competitivos y esa es la parte fundamental que nos diferencia hoy. Amigos de Avicultura MX, nos dejamos con el mensaje final del directivo de Nobus. Por lo pronto nosotros nos despedimos y los invitamos a no perder la pista a esta empresa, que dentro de su visión está el proporcionar al mundo alimentos saludables y accesibles. Hasta la próxima. El mensaje clave es el compromiso que tenemos como compañía en desarrollar productos alternativas de producción libres, limpias, sustentables y adecuadas para mejorar día a día la producción animal.